Atención que el PSOE quiere que la juez que pidió asolver a Griñán presida la sala clave del Supremo. Esto ya es el colmo de los colmos. Al final va a tener razón el señor Fernando Sancho, nos están tomando el pelo. En esta renovación del Consejo General de Poder Judicial es verdad que todos los acuerdos son por tres quintos. Eso es lo que se pactó en su momento. Claro, si no se llega a acuerdos por tres quintos va a haber un bloqueo permanente. Vamos, los socialistas después de llegar al acuerdo también dijeron que ellos no estaban dispuestos a cumplirlo. El tema era renovar el Consejo, pero después aquel informe del Consejo, aquella propuesta para modificar el Consejo, ya dijeron en el Parlamento que igual eso no lo cumplían. Eso para empezar. Y en segundo lugar, claro que elijan a esta magistrada, es que entra dentro de cierta coherencia interna. Como el Tribunal Constitucional, que son los magistrados más brillantes de España, por eso está en el Constitucional, dijeron que la condena del Supremo había sido una barbaridad jurídica. Pero esta es la única señora del Supremo que acertó en vaticinar que eso era una barbaridad jurídica. Entonces, claro, le dan un premio. La realidad es que este premio no es por la lucidez, sino porque lo que pretenden es acabar de controlar todas las instituciones. El Tribunal Constitucional lo tienen. También el Consejo, yo creo que va vía de tenerlo, y digo por qué. Porque cuando se llega a un pacto, ese pacto puede ser justo y puede ser adecuado si ambas partes lo cumplen y en principio por eso pactan. Pero es que el PSOE nunca cumple su palabra. Entonces, se cree el PP que por mucho que lo que haya firmado pudiera ser bueno, y no voy a entrar al análisis, pero vamos a poner por acaso que pudiera ser bueno. Bueno, se cree que el PSOE va a cumplir eso. No lo va a cumplir, lo va a boicotear porque el PSOE quiere colonizar todas las instituciones y la principal es el Tribunal Supremo, porque ya el Constitucional nadie cree en las resoluciones del Constitucional. Entonces, por alargar un poco el que se crea que estamos en un Estado de Derecho, pues bueno, controlará durante unos años el Supremo.